Y el día de hoy me han propuesto un tema que me llama la atención, dice ¿Podrías definir cómo es una estrategia, cuáles son sus partes y dar un rápido ejemplo sobre una estrategia? Bueno, para empezar una estrategia es un conjunto de reglas por las cuales detectas ventanas de oportunidad en el mercado estableces niveles de riesgo aceptables y estableces también objetivos mínimos para ser operables es decir, la estrategia debe de incluir estos tres elementos, debe incluir la identificación del factor que quieres explotar del mercado el principio que quieres explotar del mercado, puedes tener una estrategia formada de varias estrategias parciales debe establecer entonces cuándo es que puedes tú tomar una oportunidad, qué es una oportunidad según tu estrategia y después debe establecerte, debe tener claro cuándo es, cuándo esta oportunidad es válido tomarla, cuándo no y finalmente qué tanto puedes ir a buscar de dinero, o cuánto es lo mínimo que deberías de esperar que te pagara una señal para determinar o discriminar si es válida o no de tal manera que si te fijas la estrategia está compuesta básicamente de dos elementos los detonadores de lo que es tu operativa es decir, lo que te va a determinar si hay o no una ventana de oportunidad y después va a estar adicionada con filtros que sirven para mejorar la asertividad y por lo tanto el rango de rendimiento que puedes esperar con tu estrategia sobre los detonadores, bueno pues pueden ser todos aquellos indicios que estás utilizando que estás combinando para tener una entrada y sobre los filtros, pues son todas aquellas cosas que le agregas como precondiciones para poder tomar una oportunidad que te señala la estrategia previamente es decir, son aquellas cosas con las cuales vas a reducir el rango de oportunidades para quedarte digamos solo con las mejores, si estuviéramos hablando de un campesino que está cosechando, bueno pues la estrategia sería a lo mejor ir y recolectar solamente manzanas esa sería la oportunidad que él va a tomar porque él encuentra que las manzanas pues le resuelven bien, se venden bien, justifican lo que tiene que trabajar para conseguirlas y después los filtros que le aplica es que la manzana esté madura que no esté mordida por un gusano, que no se encuentre golpeada, etc. eso sería más o menos el comparativo aquí en el gráfico que estás viendo tengo, voy a ponerte un ejemplo muy claro de una estrategia muy sencillita, muy básica pero para darte una idea clara de qué es lo que estarías buscando con una estrategia digamos que mi detonador va a ser, voy a explotar con mi detonador la situación de sobrecompra o sobreventa y voy a considerar sobrecomprado un mercado que sale de la desviación estándar o que camina más allá de dos desviaciones estándar en contra del mercado, en contra de la tendencia actual y que digamos para poder decir que ya se terminó ese rebote encuentro una formación de una vela de decisión para retomar la tendencia esa será exclusivamente mi estrategia a seguir entonces si aplicara yo mi estrategia como tal y para eso tengo aquí esta parte veo yo que tengo una secuencia de máximos y mínimos cada vez más bajos y por lo tanto determino en estos movimientos déjame resaltarlo un poco para que sea más claro yo estoy viendo swings de esta manera entonces tengo una tendencia bajista y entonces me voy a esperar a que el precio muerda o corte o pase por arriba de la banda superior de Bollinger que me indica dónde están las dos desviaciones estándar porque así lo tengo configurado en este en esta Bollinger Band a 20 periodos como promedio móvil pero con dos desviaciones estándar desviando dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo las paredes de esa banda y entonces cuando estoy en una tendencia bajista y vea yo que el precio sale excede de la banda superior y se regresa con una vela de decisión como lo que tengo yo aquí voy a dar por bueno una entrada esa sería hasta ahorita no voy a aplicar filtros esa sería hasta ahorita mi única digamos criterio de entrada obviamente si la tendencia cambia me tengo que esperar el retroceso para entrar en el sentido contrario esa sería digamos mi detonador primero quiero aislarte la parte del detonador entonces de tal manera que yo aquí por ejemplo estaría encontrando una oportunidad de venta vamos a señalarla con este esta ventana voy a meter una posición en corto y yo estaría entrando a partir de este punto y ahorita todavía no tengo determinado cuánto es lo que voy a entrar y salir simplemente te quiero enseñar las señales obviamente el stop loss ya después lo podríamos poner por ejemplo al máximo del reversal que se forma con esa vela de decisión que retoma la tendencia y digamos que mi riesgo beneficio mínimo tendría que ser de 1 a 1 entonces si el 1 a 1 se cumple el risk reward 1 a 1 ahí está más o menos este si el riesgo beneficio 1 a 1 se puede cumplir y no veo yo estorbos pues ahí estaría entrando o estaría yo tomando utilidades digamos en el 2 a 1 supongo que yo cada vez que entro al mercado digo bueno pues mi estrategia es voy a tomar una relación de 2 a 1 y eso es todo lo que voy a tomar vamos a dejarlo así para este ejemplo de tal manera que aquí tengo una operación y parece que me fue bien ¿no? después se da otro reversal déjame recortar esto un poco para que no me tape se da otro reversal pero si te fijas no tengo velas de decisión ah bueno aquí tengo una vela de decisión aquí el precio había excedido la banda superior sigo en una tendencia bajista yo aquí no tendría forma de saber que este reversal a lo mejor por el tamaño de la vela pero más o menos podríamos decir que podría ser una oportunidad aprovechable no tengo ningún filtro que me ayude a decir aquí no hay una oportunidad y entonces simplemente agarro y meto otra vez mi operación igual de venta porque sigue una tendencia bajista ¿no? y en este caso mi riesgo fíjate también que aquí estaba muy chiquita la operación pero en fin son once pips mi beneficio tendrían que ser veintidós pips y resulta ser que no furula ¿no? este me salió mal la operación ahí el riesgo beneficio dos a uno más o menos por ahí ahí perdí ¿no? después viene una un movimiento en contra y cuando se rompe el máximo ya estoy por arriba del último máximo que tenía cuando se rompe la vela la pared superior y se forma una vela de decisión bajista ya estoy por arriba del máximo anterior eso significa que estoy ya en una tendencia contraria que estoy en una tendencia alcista entonces aquí lo que tengo que esperar es que el precio regrese a un mínimo ¿no? este que rompa la pared inferior y después que hay una vela decisión alcista como por ejemplo esta y ahí tendría yo que meter una operación de largo igual ¿no? con una con una relación de riesgo beneficio digamos de uno a uno ojo que cuando hagas este tipo de pruebas esto que estoy haciendo es digamos el primer la primera fase de pruebas para determinar si lo que estoy viendo a como lo estoy mirando es operable o no es explotable o no ¿no? y aquí tengo una relación de riesgo beneficio del dos a cero aquí a la hora de hacer estas pruebas rápidas yo puedo darme cuenta de que a lo mejor la relación de riesgo beneficio es muy amplia de que a lo mejor el objetivo está demasiado fuerte etcétera hay que tener una serie de operaciones digamos este suficientes como para darte cuenta de si va a funcionar o no ¿no? entonces por lo pronto aquí esta también ya falló ¿no? y sigo buscando otra otra oportunidad estoy ya aquí otra vez retomando con mínimos más bajos ¿no? podríamos decir que todavía estoy en una tendencia alcista pero aquí no tengo ninguna señal de un movimiento de vela decisivo alcista que me retome la tendencia alcista así que aunque estoy por debajo de esta sigo estando en el mismo swing es decir yo estoy viendo aquí y eso es lo que no hay que perder de vista hay veces que en el bosque nos perdemos no hay que perder de vista que a partir de este punto yo estoy esperando una tendencia alcista y todavía este nivel estoy teniendo un rebote que potencialmente podría haberme llevado a un máximo más alto aquí no lo sabía viendo lo que ya hay pues si es evidente que no funcionó ¿no? hasta que se da este rompimiento es que yo digo bueno sabes que ahora voy a buscar lo mismo pero hacia la baja ¿no? y entonces sigo corriendo en el precio para ver cuando se da otra de esas oportunidades donde se me rompa la parte superior el pullback me diga que es un regreso ¿por qué estoy esperando a que se me rompa la pared contraria de la tendencia que quiero? porque eso implica que el retroceso ya es mayor a lo que normalmente debería de estar retrocediendo y entonces debería de estar próximo a terminar ese es el enfoque no estoy diciendo que esté correcto pero es el enfoque que estoy tomando ahorita para este ejemplo aunque tampoco está tan mal faltan filtros pero no está tan mal de esta manera así se estaría dando la operativa ¿no? en este movimiento o en este gráfico que es un gráfico intradero de 15 minutos en la libra siempre que me encuentre yo una oportunidad de esta estaría yo operando ahora voy a saltarme un poco más adelante a donde ya tengo preparado un filtro mínimo por ejemplo voy a comparar que la relación de riesgo beneficio esperable sea positiva sea a mi favor para poder estarlo operando déjame ver donde deje las resistencias y los soportes ahí está ahí ya las empiezo a dibujar aquí por ejemplo ya estoy en una tendencia alcista claramente ¿no? y entonces estoy esperando a que se me penetre el precio la pared inferior ahí estoy y vamos a ver cuando se dé un reverso al alcista este de aquí insisto que es dudosón que déjame emplear un poquito el tamaño de la vela para que se vea más claro si yo digo que es dudosón que tengamos una oportunidad ahí porque la vela es muy chiquitita tienes que tener también en cuenta ahí sería otro filtro ¿no? el tamaño del reversal para definir si es decisivo o no es decisivo para determinar si hay una oportunidad o no y la del filtro de riesgo beneficio por ejemplo en este caso aquí que todavía no lo tenía yo calculado el riesgo beneficio esta es la primera resistencia o aquí aparece la primera zona de resistencias y la relación de riesgo beneficio es mala por lo tanto podría yo optar por no operarla ¿no? y entonces me salvo de una mala operación por ejemplo aquí ¿no? aquí tengo otra oportunidad ¿la tendencia ha cambiado? pues en general no ¿no? el filtro que yo estaría aplicando aquí si te fijas o la tendencia que estaría yo aplicando hablaba de swings que por lo pronto iban de esta manera ¿no? aquí todavía no tengo un rompimiento sobre estos mínimos y mientras eso no pase pues tengo una oportunidad y ahora sí mi relación de riesgo beneficio aquí con respecto a este nivel es buena pues voy a operar eso como una una estancia mínima y a lo mejor sigo manteniendo el 2 a 1 de riesgo beneficio ¿no? pudiera ser son cosas que tienes que ir perfilando cuando estás preparando tu estrategia vamos a poner que aquí yo digo bueno voy a meter una posición en largo nuevamente con un stop loss en los mínimos del reversal es decir en el mínimo más bajo antes del reversal y con un riesgo beneficio decíamos de 2 a 1 ¿no? vamos a ver aquí estoy y el riesgo beneficio decíamos de 2 a 1 mínimo ¿puedo yo dejarlo a que corra más adelante? en fin esto lo puedes ir variando dependiendo de como veas tú que te conviene más con el instrumento y en el momento etcétera o puedes agregarle otro tipo de filtros aquí simplemente es para darte una idea no estoy diciendo que esta sea necesariamente la estrategia que tengas que seguir pero por ejemplo si yo operara un 2 a 1 de riesgo beneficio aquí ya se hubiera cumplido claro que puedo tener beneficios mayores pues si ¿no? puedo aplicar viendo que de repente por ejemplo puedo ver yo las operaciones que salen buenas que si las sacrifico al nivel de riesgo beneficio que estoy esperando matemáticamente me sale menos beneficioso que si las exportara más arriba etcétera ¿no? o sea todo ese tipo de factores los tengo que estar evaluando y eso es el desarrollo de una estrategia ¿no? pero aquí ya lo que te estoy mostrando es un poco cómo funciona cuando le aplicas tú un filtro a tu estrategia nuevamente aquí tengo penetración de mínimos pero no tengo ninguna vela decisiva alcista clara que me meta al mercado así que no tengo nada todavía por aquí por ahí parecía que va a haber un rebote pero no tengo ninguna vela decisiva alcista y la que tengo aquí pues aplicándole el mismo filtro ¿no? de resistencia a lo mejor déjame ver por ejemplo con este máximo no cumple el filtro del 1 a 1 entonces podría omitir yo ese brinco porque tendría todo este riesgo con respecto a este beneficio digamos que esa la filtro y la dejo la dejo pasar ¿sigo estando en una tendencia alcista? bueno pues mientras no tenga yo un mínimo más bajo que este puedo decir que sí aunque aquí es claramente un rebote de ese movimiento este tendría yo que terminar por aquí una vela decisiva alcista otra vez como esta de aquí y ahí veo yo si la relación de riesgo beneficio es válida o no en fin puedes tú modificar la estrategia conforme vayas viendo de hecho muchas veces cuando empiezas a formar tu estrategia partes de lo que conoces de los temas que quieres aplicar sobre todo si quieres agregar una nueva estrategia y vas midiendo esas posibilidades entonces por ejemplo ahí veo yo que la relación de riesgo beneficio inmediata era suficiente para el 1 a 1 y el 2 a 1 lo llego a alcanzar déjame ver dónde está mi 2 a 1 ahí por ejemplo tenía yo una relación de 1.97 todavía podría alcanzar un poco más arriba 2 a 1 ahí está más o menos y voy contabilizando los puntos que habría ganado o que habría perdido con cada oportunidad y esa es la formación de una estrategia el filtro que le agregué era determinar la relación de riesgo beneficio y el estorbo de la misma calidad con el que tengo la entrada que aquí por ejemplo podría haber sido el primer estorbo este para determinar si era operable o no y si cumple con las reglas lo tomo si no cumple con las reglas no lo tomo aquí sería debatible pero vamos a suponer que sí sí se podía pasar la idea era mostrarte esta idea y esto es en principio una estrategia digamos en bruto que podrías ir puliendo con distintos factores como la hora el tamaño de porque esta es una estrategia intradiaria entonces ahí importan las horas en las que estás aplicando esto no vas a estar operando las 24 horas o si vas a estar operando las 24 horas si es con un robot entonces tienes que determinar si se cumple o no la relación de riesgo beneficio etcétera la hora lo puedes filtrar también con la claridad de la señal con la relación de riesgo beneficio con la dirección de la tendencia con a lo mejor una formación de reversal reciente en un time frame superior etcétera o sea hay miles de ideas por las cuales puedes estar probando tu estrategia aquí la idea era mostrarte nada más un poco cómo es que se va conformando y cómo es que vas trabajando y vas perfilando una estrategia nos vemos en la próxima gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de nueva york en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros